Los políticos dicen los aneiros, siempre nos salen a la mente para la putada. ¡Chola y viola! O chapea y el fútbol, a la derecha para caerlo. Es de verdad y letiva, pesa cada nuevo. ¡Chola y viola! ¡Ayúdame la chapea y el fútbol, a la derecha para caerlo. ¡Chola y viola, a la derecha para caerlo! ¡A comir en el canario, a la miserosa viviente para la putada! ¡Chola y viola, a la derecha para caerlo! ¡Chola y viola! ¡Chola y viola! ¡Voy a putar! 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 ¡Voy a putar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!